Sí, ahí está haciendo lo que puede hacer el chon, tratando de corregir lo que arruinó en los rounds anteriores. No le alcanza el tiempo para solucionar su problema. Por primera vez en la contienda ligó tres golpes, se los tragó Navarrete, pero siguió parado. Siguió todavía estoico recibiendo el castigo. ¡Esta gancho! ¡Esta gancho! ¡Esta gancho! ¡Esta gancho! ¡Esta gancho! ¡No es potente! ¡Qué coso! ¡Qué coso! ¡Qué coso! ¡Qué coso! ¡Porque se doy una nervosa! ¡Se tragó un ganchazo! ¡Una guadaña! ¡Pugilante caramba! Todavía se levanta y la sacó el chon, se peda, pero Navarrete la ama ¡Qué coso!